y y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al contra de strike global ofenses y nos acompaña el señor borindero hola 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 chicas como esta es el borindero siempre habla así pero bueno en el día de hoy vamos a estar jugando continuando jugando con la operación hidra esta semana nos toca compañero así que vamos a ver cómo lo hacemos más tiene una partidita y vamos a ver si no tenemos un poquito de suerte nos tocan los noobs y no nos tocan lo increíblemente poderoso smurf pero bueno ya veremos así que voy a hacer un pequeño corte en lo que hago a lo que esto busca partida y nos vemos cuando entre la partida chicos comenzamos ya estamos aquí en la partida creemos que tenemos un equipito de un smurf y un un retraso mental pero bueno vamos a hacer lo que se pueda si sale mal pues le echamos una culpa a boris y si sale bien me dan la gracia a mí ya estamos a mí desgraciado velar frente yo tengo a estar entramos mi miedo es que me estén esperando un ensay uno ensay lo escuche bueno alta lo tiro alta lo tiro 25 le hice tranquilo tranquilo se puchea 50 en 4 loco yo le hice 25 loco si le llegas a dar el cuchillo lo asesina no pasa nada no pasa nada vamos a jugar con la arma favorita de ellos como la deagle ah este cabrón empezamos eh yo me puse en la chocon así que no voy a decir nada maldita de boca que me puse maldita de boca no pasa nada maldita de boca maldita de boca el cuchillo maldita de boca Van a esperar aquí con AWP, véralo Me tiraron una flash Pa dentro ¿Tiene flash o algo? No Viene Te va, te va ¿El otro está ahí? Si ¡Uff! Buena Tengo el juego a Alto el volumen Si, yo me quedé sueldo también ahorita, no te preocupes Ya le baje yo porque me estaba quedando sueldo Bueno Eh, compre Molly, voy a tirar Molly Ellos van a venir por otro lado Voy a tirar Molly al frente, en el túnel del frente Y esperamos al otro lado, ¿está bien? ¿Puedes irte por ahí? ¿Cayo? Tiro una flash para encima de la ventana Si puede Tiro una flash para encima de la ventana Si puede Ya estoy aquí, ya estoy aquí Entra, voy a tirar una flash para encima Vamos Por espalda, no, bueno Planto Está aquí, está aquí abajo Está en el agua, en la rampa, 25 de daño Alor, tú estás a 10 de vida No debía haberme tirado, loco Pero es que el tipo, ese, ¿cuántos tiene este tipo? No debía haberme tirado Debe haber plantado la bomba Pero es que pensé que me iba a arrochar Cuando me escuchara plantar la bomba Estaba pegado en la rampa Agachado Tiene que esperar la de esto Agachado, se está tirando demasiado de rápido Agachado, se está tirando demasiado de rápido Agachado Vamos a jugarla con calma, entonces Ya intentamos a mi manera, no funciona En la rampita, en la rampita hay uno Si, yo tengo una flash Tiro flash, tiro flash, cuidado Puta, me flashe completo Puta, me flashe completo Bueno, Ori No pensé que iba a seguirlo para adentro Pensé que te iba Y yo Y la tiré yebo Y me la gromí yo también Pues cuando te vi para adentro, pues dije, déjame en troll también Y no me había dado cuenta que la granadora había explotado Voy a tirar una flash aquí Y me voy contigo para allá Eh, hay un tipo rocheando parece No es un decoy Me rochean, me rochean Me rochean Me rochean la bomba 51 de daño Están los dos allá Los dos, los dos, los dos Cache, ya me escucharon Estaban los dos inside, no te deben haber escuchado Ahí vienen, ahí vienen What? Ah, lobo, que mierda En serio la para, la para, la belja esa Si loco Diablo Eso me la podía haberle hecho Pero no puede ser por la belja esa de mierda Loco, pero si la belja de los boquetes son como de un pie de grande Como uno me va a decir que la para no pasan por ahí, loco Que clase de mierda Vente, vamos para acá Me voy para acá, está bien Está bien, dale Que mierda la belja esta inmortal Si, men ¿Escuchas algo? No Yo tampoco Vamos a ver que hacemos Entré yo, abrí la puerta, pero no entraba a site Están aquí en punto Espérate Espérate, a mi me pasa el otro lado Interesante Espérate, espérate, tiro flash En side Hay uno al lado de la rampa Vamos para adentro Dios mio, que me pasa el lado Ahí, en la parte de atrás de side Bueno Gracias Bueno, bien jugado Bien, bien jugado Uff, que tensión Que tensión Que tensión, loco Ese es la velja inmortal La velja inmortal, así se va a llamar el video Confía, confía, la velja inmortal Va a poner ahí un Deny No se puede ir por allá Dale, gorda A ver si nos rocean por la espalda Yo voy a velar la espalda, pero si acaso están corriendo Como demonios Cuidado ahí, cuando entres apunta para allá En el punto, en el punto Si, las escuche Eh, hay uno al frente Aquí cerca Salí, salí, dispara Si Cuidado Dejame ir por el otro lado, dejame ir por el otro lado Si Ay, está aquí, está aquí 54 en 4, loco Ay, que malo estoy hoy Yo no escuche Yo no escuche a ese porque se fue por el otro lado Pelo menos le subió el ping al otro, a 400 Algo es algo Si, mano 54 en 4, loco, le hice En 4 en 2, perdón Porque se había ido por el otro lado y solamente escuche el del lado, va Ok, esperamos en side, no? Si, tuve la... un lado y yo otro Por mi lado Por tu lado, por tu lado No, viene por acá, viene por acá Coño Coño Frechándome Herido Me caí Que mamá soy Tengo uno Cayó al agua No, no Pendejas que me quedan 9 balas Bueno Bueno, bien jugado Bien jugado, Boris Le diste lo justo y necesario Esto es que hay que jugarlo de defensa simplemente y ganamos siempre El mismo sitio, misma posición Yo voy acá, si lo escucho tiro mole Y aguantamos el hold Rocheando por mi lado Por tu lado, no se Por tu lado Buena, Boris Bueno Se van a rochear así, van a tener un problema serio Y compraron 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 mal Se quedaron sin chavo Lo mismo, compro mole Compro mole, con eso aguanto Y tu aguantas al otro lado y el que lo vea primero Vamos para allá Probablemente vayan a tirarse por mi lado ahora, pero Me aguanto con el mole en la mano Rocheando otra vez Por tu lado Si Estan por mi lado Entrando Flasheo Se jodieron con la Nate Si El otro está ahí también le di Hey, compraron AK, WTF Tuya, Ori Te cogí esta Toma, cambio Dámela a Galil Compraron AK, loco, porque compran AK Lo mismo Lo mismo Escucha, estira el mole y aguantamos hasta que se desesperen Un rush El otro venía para acá Te ayudo, te ayudo Está aquí, está aquí Buena, Boris Buena, Boris Yo ni me los estoy encontrando Yo los estoy dejando pasar así Pero nada, lo mismo, tiramos mole Tiramos los otros hasta que ellos se Ahí se le normalizó el ping al otro, viste Ahora van a jugar, ven Yo creo que estos estaban salvando Salvando, loco, van acá Tenían acá Puta, loco, me dejaste ciega Si lo sé Rochando, rochando Van por tu lado, por tu lado Está bien, está bien Se comieron mi fuego Íbamos los dos ya Como a 20 de vida Eh Yo me lo cacho Han buscado a dos jugadores Y salieron cogiendo por el fuego Yo le escuchaba el Oh, oh, oh Cuando iban por el fuego Compréo, bebé, papo Eh, bien jugado Es el mole, la clave Por mi lado Uno por tu lado No se aguanto No lo veo Lo escuché Eso es tuyo Que puta, me pego en la pierna Pichea, pichea Que entra, tiene que entrar a la side Así que nos quedamos ahí adentro Escóndete Le tiré un humo ahí para que no entrara Tiro flashes también ¿Está ahí? No, no Puede venir caminando por mi lado Esa es perla Vamos a meter aquí en la esquinita ¿Tuyo? No, no Lo tiré para... ¿Pero tiraste tú el fuego? Si Por mi lado Seguro LOL 28, no te asome 20 segundos Está apuntando Está apuntando Buena, Bori Bien jugado Bien jugado, Bori ¿Se acabó? Ana Numa Subimos al 5 Yo subí al 5 Epa A mí también Pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Una partita bastante interesante Con el señor Berindero Como siempre, muchas gracias por la carriadita Hoy sí fue una carriadita bastante chévere Pero bueno, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el vídeo de hoy Ya saben que si les gusta les pueden dar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós